Dame tu calor No se que yo haré sin te mi amor Tu eres mi otra mitad corazón Eres mi todo Tu presencia me mata Vente porque quiero estar solo Juntos tú y yo Los dos somos perfección Sin ti me muero Eres tú Tú dámelo Quiero tus besos me hacen volar Será No estoy normal Quizás Lo cuando ya Por ti mi amor Música Te quiero mostrar La luna Junto a las estrellas Mi mundo Cosa No miento Es verdad Te tengo En mi corazón Te llevo por dentro Siempre pienso en ti Me haces feliz Me haces feliz Y aquí Estarás en mí Porque te amo No miento Me haces feliz Te amo No miento No miento No miento No miento Tengo que ser feliz Gracias por ver el video